Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Yo no soy ese hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Ay corazón Yo no soy el hombre que tú quieres Porque mi problema es bello y son mujeres chiquitas Te irá mejor sin mí Te encuentro nombre nuevo No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy ese hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 No quiero que regreses No quiero que regreses La cruda es moral y la pago con creces Te irá mejor sin mí 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 Hasta un favor no vuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Es la oportunidad que tu vida resuelvas Es bello y son mujeres Ay corazón Yo no soy el hombre que tú quieres